Una muestra del quehacer asistencial del centro hospitalario se refleja a través de estas instantáneas. Se trata de una galería de fotos que evidencia la trayectoria de la institución durante los 15 años de creada y cuya pequeña expo denominaron Nuestras Enfermeras, Nuestro Futuro, eslogan que preside la jornada de celebración del gremio. Enfermería es mi vida, es lo que siempre he hecho, es lo que siempre me ha gustado ser y es lo que siempre haré hasta que sea útil. Creo que nos hemos crecido como profesionales de la salud para que los pacientes reciban el mejor trato de nosotros y ayudando a aquellos pacientes que vienen con dolor, que es la principal razón de ser de nuestro servicio, en el cual tenemos un grado de satisfacción significante. Los profesores siempre están a nuestra disposición. Ellos, cualquier duda con respecto a las clases, nosotros tenemos la posibilidad de llamarlos porque nos comunicamos. Tenemos un grupo que siempre estamos interactuando, los profesores, con los estudiantes. El servicio de hemodiálisis es uno de los servicios más complejos que existen en el sistema de salud. Pacientes que requieren de mucha atención, de mucho cuidado y por supuesto, tengo que tener un personal altamente calificado para trabajar dentro del servicio. Tenemos las nuevas generaciones que se van formando, incluso se van preparando con los enfermeros que ya están dentro del servicio, que llevan tiempo con nosotros. En otro momento, el colectivo reconoció los aportes de varios consagrados en los servicios donde laboran. El secretario provincial del Sindicato de los Trabajadores de la Salud, Dr. Alieski Villavicencio Verdecia, entregó aquí por primera vez el premio a la dignidad a cinco de los 20 enfermeros y enfermeras que lo merecieron en la provincia. Todos en su conjunto actúan para mejorar los servicios, para elevar la calidad y la eficiencia en la prestación del cuidado, en la prestación del servicio de enfermería. Es parte de las actividades que desarrollan estos profesionales por el Día de la Enfermería Cubana a celebrarse el próximo 3 de junio. Mayelin del Sol, Notisur.